La sinagoga de Santa María la Blanca está situada en el barrio de la Judería de Toledo, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Es una construcción mudéjar realizada en el año 1180 y funcionó como sinagoga hasta en 1391 que fue expropiada por la Iglesia Católica. Tiene una estructura basilical organizada en cinco naves, siendo la central más alta que el resto. Están separadas mediante pilares que sujetan arcos de herradura circulares. Los 32 pilares del templo están realizados con ladrillo recubierto por cemento y cal y sus capiteles están decorados con piñas y volutas en composición romboidal sin que ninguno sea igual a otro. Sobre las arcadas aparecen unas arquerías ciegas de arcos lobulados que incluyen una decoración en yeso con motivos vegetales y lacerías geométricas. El interior es de una gran luminosidad debido en gran parte a la blancura de sus paredes, que contrasta con un excelente trabajo que incluye medallones, estrellas, aturiques y un largo etcétera de figuras. El edificio se cierra con un artesonado mudéjar de alerce. Como en muchas de las sinagogas judías, se cumple el precepto de vivir hacia el interior, motivo por el cual el exterior del edificio apenas es reconocible y, por supuesto, no permite ni imaginar la belleza que nos espera en el interior. En 1930 fue declarada como un monumento nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!